Hola, mi nombre es Hilda. Hola, mi nombre es Alfonso. Soy un representante de los padres de la organización Include NYC. El campamento de verano puede ser un tiempo para crecer, explorar y divertirse con niños de todas edades y habilidades. Estos seis pasos le ayudarán a filtrar y seleccionar un buen campamento para su hijo. Si es posible, usted debe visitar sus dos primeras opciones de campamentos antes de registrarse. Usted también puede aprender más sobre los campamentos para niños y jóvenes de la Ciudad de Nueva York en la Feria Especial de Campamentos. De acuerdo, escogemos un campamento. Primero, empiece con los intereses, habilidades y necesidades de sus hijos. ¿Está buscando un campamento especial que se enfoque en actividades o habilidades particulares? ¿Un campamento convencional o tradicional? ¿Un campamento inclusivo? ¿Su hijo busca hacer nuevos amigos, estar afuera, desarrollar nuevas habilidades? ¿Usted quiere que su hijo trabaje en el lenguaje, la lectura, las habilidades motrices, la interacción social o las actividades de la vida diaria? Segundo, considere el nivel de independencia de su hijo. ¿Campamento externo o interno? ¿Duración de la sesión? ¿Distancia? ¿Cómo puede usted comunicarse con su hijo mientras se encuentra en el campamento? ¿Puede su hijo ir al campamento con un amigo, hermano o familiar? Tercero, considere el personal del campamento. ¿El personal conoce las retas particulares que su hijo enfrenta? ¿Qué credenciales o entrenamiento tiene el personal? ¿Cuál es el porcentaje de personal que regresa cada año? Esto es importante porque si la mayoría del personal es nuevo cada año, ellos estarán aprendiendo cómo funciona el campamento al mismo tiempo de su hijo, lo cual no siempre es útil. Líderes de campamento consistentes también significa comúnmente una mayor calidad de los programas y una cultura más establecida en el campamento. ¿Cuál es la proporción entre campistas y consejeros? ¿Cómo se manejan los problemas de comportamiento? ¿Cómo enfrenta el personal los miedos de los campistas por nuevas actividades tal como navegación, natación o equitación? Cuarto, considere las instalaciones del campamento, la seguridad, el alojamiento y los procedimientos de emergencia. ¿Hay un médico o una enfermera? ¿Cuenta con transportación? ¿El campamento es accesible para su hijo? ¿Practican deportes? ¿Estos serán accesibles para su hijo? Si tiene piscina, ¿cuenta con procedimientos de seguridad detallados para niños con discapacidades? ¿La disposición del baño y la habitación es accesible, segura y limpia? ¿Cuál es el menú típico? ¿Quién prepara la comida? ¿Y está preparado para satisfacer necesidades nutriciales especiales que son requeridas? ¿Los campistas y el personal como comen juntos? Quinto, considere si el programa diario del campamento cumple con los objetivos y necesidades de su hijo. ¿Un día común en el campamento será llamativo y divertido para su hijo? ¿Se ofrece asistencia personalizada o instrucción que son requeridas? ¿Qué hacen los niños en días lluviosos? ¿Cuál es el porcentaje de campistas que regresan? Sexto, considere el financiamiento. Los campamentos pueden ser muy costosos, sin embargo, frecuentemente hay asistencia financiera. Para la mayoría de las opciones, inicie el trámite lo más antes posible. Los fondos pueden acabarse pronto. Llame directamente al campamento para averiguar si ellos ofrecen asistencia financiera o becas para el campamento. Si su hijo tiene una discapacidad en el desarrollo o si su hijo tiene problemas emocionales o de comportamiento, visite el enlace que se encuentra abajo para encontrar más recursos. Estos son los seis pasos para escoger un campamento. Si desea saber más acerca de estos pasos o necesita ayuda personalizada, llame a Include NYC para obtener ayuda. ¡Include NYC!